Yeah, bro, 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 te llevo a nina, la puso al chino Es el mes hasta el duro por la patada En el barrio te di sola, yo de disco te crucé Ay, fue que te dije hola chula, ¿cómo es que está usted? La gira se descontrola, hoy nos vamos a enloquecer Tomando más de una sola, esperando el amanecer Hoy te veo a la una, te parto en dos y descarto a las tres Pero te pienso en cuatro, te caigo en cinco y lo hacemos otra vez Esto es una movie sin TV, como hoy en día quiere querer Y que después le doy, ando escuchando a fondo un RKT Por después le doy, ando escuchando a fondo un RKT Hoy te veo a la una, te doy, pero como a ninguna me voy cuando cae la luna No te hagas inocente, que es que soy de profa Tomando más de una motora, pa'l lado así, comando más de una motora pa' hacerlo así Como te mueve baby, te dejo loca, me deja crazy Que si te foto en la paparazzi, por ese toto me te vuelve como a Messi Hoy te veo a la una, te parto en dos y descarto a las tres Pero te pienso en cuatro, te caigo en cinco y lo hacemos otra vez Esto es una movie sin TV, como hoy en día quiere querer Y que después le doy, ando escuchando a fondo un RKT Hoy te veo a la una, te parto en dos y descarto a las tres Pero te pienso en cuatro, te caigo en cinco y lo hacemos otra vez Esto es una movie sin TV, como hoy en día quiere querer querer Y que después le doy, ando escuchando a fondo un RKT Hoy te veo a la una, te parto en dos y descarto a las tres Pero te pienso en cuatro, te caigo en cinco y lo hacemos otra vez Esto es una movie sin TV, como hoy en día quiere querer Y que después le doy, ando escuchando a fondo un RKT Eh, 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 oh yeah, oh yeah, oh yeah